El Museo Histórico de Berna está en búsqueda de objetos, historias, que tú hayas vivido durante el tiempo de la crisis que fue el coronavirus. El mío, por ejemplo, es algo que siempre me da totalmente recuerdo a esta crisis. Fueron los textos coptos que tuve que traducirlos en casa por más de un mes. ¿Cuál fue tu historia? Cuéntanos y compártelas. Muy buenas a todos. El objeto que más me marcó en esa crisis de corona fue la carta de crédito. Tuve mucho tiempo para gastar bastante dinero y la idea fue que muchas compañías están sufriendo por la crisis y quería reforzar un poco la economía suiza, así que me gasté bastante dinero comprando cosas de casa, muchas plantas, inline skates, bicicleta y más y más. Y así que de vez en cuando hay que gastarse y disfrutar un poco del dinero. Y nada, un saludo para todos, un abrazo. ¡Chao!